Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo, hablan de ser. Hoy traigo un vídeo interesante porque, bueno, revisando videocodes mientras estaba entrenando aquí a los caballos, pues he estado viendo ítems que han publicado en el Global Lab el pasado viernes y que os va a interesar bastante. La verdad que está muy curioso. Vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Os dejaré en la descripción si queréis verlo. Van a poner las skins para Agusa y Maegu, nuevas skins. Así que si queréis ahorrar esas perlas y queréis comprarle alguna skin a esas clases, pues que sepáis que van a salir ya próximamente nuevas skins para esta clase. Y aquí tenemos, ¿vale? Aunque antes de enseñaros lo... bueno, es que importante es casi todo. Pero bueno, vamos a empezar hablando aquí, claro. Tenemos, o van a poner seguramente un evento de pesca. Dos peces rojos que van a valer 10 millones de plata. Esto no sabemos si va a llegar la semana que viene o dentro de dos semanas. Estos son eventos, entiendo yo, de San Valentín. Así que no sé muy bien si esto llegará o no. Incluso mejor puede que no llegue nunca, pero yo creo que sí, ¿vale? Son misiones, serán eventos y serán cositas que irán poniendo a lo largo de estas semanas por San Valentín. Después, ¿vale? Antes de hablar de lo más tocho, tenemos armas Astro Oscuro, pero que están limitadas por días. Tenemos esta aquí, ¿vale? Sería equivalente a un arma TET, pero tiene 7 días de utilidad, pero a muchos de vosotros, sobre todo a gente más nueva, seguramente os sirva y de mucho, porque tener un arma de esta en TET, aunque sea durante 7 días, aunque a lo mejor el evento luego puede ser un poco diferente, vamos a esperar, pero parece ser que van a estar regalando armas de Astro Oscuro en su nivel TET, para que la podáis usar durante un tiempo, para todas las clases. No sé si todas las armas, yo entiendo que sí, tanto principal, awakening y secundaria, tampoco sé si se podrá elegir, si nos darán las tres, no tengo ni idea. Simplemente aquí, como estáis viendo, son armas que vamos a poder elegir después de un evento. Y lo más, o una de las cosas más interesantes que podemos ver por aquí, es una caja de selección de accesorios de San Valentín. ¿De qué va esto? Pues vamos a poder elegir, y no he visto que sea de tiempo, o sea que va a ser para siempre, por lo que pone en BD o CODE, vas a poder elegir una pieza de joyería equivalente a un manos en TRI. Así que, esperaros, porque claro, si regalan esto, posiblemente algunas piezas de manos en TRI bajen de precio, igual que pasará con las armas de Astro Oscuro, a lo mejor puede afectar un poco al mercado o no, pero que sepáis que van a regalar en algún evento, no sabemos todavía qué hacer, cómo será, van a regalar, pues, a elegir una pieza de manos en TRI, que imagino que se llamará Anillo de San Valentín, pero las estadísticas son de manos TRI. Que imagino que no se podrá encantar ni nada, pero ahí lo tenéis. Y también tenemos armaduras, armaduras que equivalen a una dios caído en dúo. Sí, bastante tocha realmente, o sea, es algo parecido a eso, pero tampoco sé, o que imagino que será de tiempo porque pone traducido plazo, y es donde también ponen las armas como plazo o periódico, o sea que, tampoco me ha traducido del coreano, pero serán también armaduras por tiempo. Pero solamente he visto la pechera, no he visto que tenga guantes, ni las botas, ni nada. Y hay diferentes tipos de armaduras, imagino que diferentes estadísticas y demás. Así que estos son los eventos, son las cositas que van a traer próximamente a Black Desert, imagino que una o dos semanas, y vamos a esperar. No sé, déjame en comentarios qué pensáis, si estáis ahorrando, vais a ahorrar las pelas para las nuevas skins. En fin, vais a empezar a vender anillos o algún accesorio de mano, porque recordad que si llega esto, seguramente bajan de precio, y mucha gente seguramente ya esté vendiendo o esperando, y bueno, no sé cómo afectará esto al mercado, así que ya me contaréis cómo va la cosa. Un saludo y nos vemos. Chao.